La sesión anterior ya no tenía que ir platicando, pero se me había descargado la computadora, entonces, pues, ya no me dio chance de platicar. Vamos a dar inicio a la actividad que tenemos programada para esta sesión, y pues entre los temas... Oye, muy lejos, Lick. Estoy cerca. Oye, perfecto. Se escucha bien, licenciado. Se le escucha bien, licenciado, claro. Licenciado, buenas tardes. Les saludo a Marco Antonio Rosales. Una consultita, perdone la molestia, fuera tan amable usted de compartirnos las diapositivas para siempre hacer repaso durante el tiempo que tengamos ahí, pues, disponible y llegar con más propiedad a su curso. Perdone la molestia y gracias. Está bien, muchas gracias. Solo voy a revisar acá los permisos de esta máquina para ver si hay algún problema con el audio. No me representa acá que hay algún problema, pero mejor sigo bien. Está bien, Lick, se le escucha bien. Sí. En mi caso lo escucho muy bien también. Ah, perfecto. Entonces, creo que ese problema directamente del audio del compañero, posiblemente. Bueno. Buenas tardes, gusto saludarlo. Igualmente, buenas tardes. Perdón, Lick, yo creo que la luz de su ventana hace que, sí, de su ventana, le hace descontraste de ahí una imagen. Vamos a ver si está acá está un poco o no. Voy a poner la foto por ahí. Igual. Vamos a ver ahí qué hacemos. El audio es de que interesa, no la imagen. Ahorita les arreglo esa parte por ahí. Yo lo indico porque como usted es una persona que articula demasiado, cuando explica, licenciado, gracias. Vamos a ver. Creo que ahí está un poco mejor, ¿verdad? Ahí está, ya se miramos. Y ahí está mejor, licenciado. Sí, ahí está. Perfecto. Bueno. Entonces, pues, vamos a platicar hoy un poco acerca del tema del poder constituyente y también del poder constituido. Entonces, esto va a tener mucha relación con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, entonces, pues, yo creo que ese tema es muy, muy importante. Creo que empezamos a dialogar algo sobre ese, sobre ese tema en la, en la sesión anterior. Y, pues, así que quería mostrarles un pequeño extracto de lo que fue el diario de sesiones. Entonces, son estos tres tomos que ustedes pueden ver acá. Entonces, sí, fue bastante el trabajo que llevó en sí el poder tener a cabo esta constitución de 1985, que ustedes tienen ahorita conocimiento. Entonces, son tres tomos. En el primer tomo, pues, básicamente se recopila todo el tema. No sé si logran ver acá un poquito, que dice, el diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, pues, eso creo que yo... Es solo para que ustedes tengan una muestra o una idea de todo el trabajo que llevó cada tipo de sesión para ir llegando a un consenso de cada uno de los artículos. Yo creo que la vez pasada platicamos que eran aproximadamente 88 personas las que fueron electas. Y solo, Estuardo, me está pidiendo la palabra. Le escucho, por favor. Lech, que, pues, si es una pregunta actual, ¿qué piensa usted acerca del decreto 5272? Porque estamos hablando de constitucionalismo, entonces me gustaría saber su opinión acerca de... ¿Qué te dijo? 5272. Sí, así es, el que acaba de aprobar el día de ayer el Congreso. Pero, entonces, no es el decreto 5272. Tal vez sea la iniciativa, alguna iniciativa de ley. La iniciativa es la 5272 y el decreto es el 18 de 2022. Ah, y sí, me confundí de cierto. Perfecto, sí, tal vez por eso es que no me sonaba. Yo más creo que usted está hablando de esta ley de familia, que le llaman, si no estoy mal. Exactamente. Sí, perfecto. Logré darle una ojeada. O sea, abordar algunos temas muy específicos, como por ejemplo el tema de la... De género, de la diversidad sexual, del tema del aborto también. Creo que son otro de los temas que ya no me dio tiempo, porque sí les quería precisamente enviar ese decreto para que ustedes lo pudieran ver y analizar. Porque sí tiene muchas cuestiones muy importantes en cuanto al sentido de que para mí, pues, se están vulnerando ciertos derechos relacionados, pues, precisamente a las personas. No obstante, por ejemplo, tal vez nuestra constitución, si ustedes se dan cuenta de un inicio, pues, invoca el nombre de Dios. Sin embargo, pues, hasta al final es laica, no se dedica directamente a imponer una religión. Sin embargo, pues, también Guatemala es un estado que es muy conservador. Entonces, creo yo que sí tiene muchas connotaciones esta ley, que en este caso, pues, ya el Congreso la emitió. Pero todavía hace falta una nueva fase, que ustedes la van a ir conociendo más adelante, que es el derecho de veto, que en este caso tiene el presidente de la República. Esto al tenor, pues, básicamente de lo que hemos hablado siempre, del tema de la teoría de los frenos y contrapesos. Entonces, el presidente, pues, va a ser el que al final va a decidir si efectivamente la beta o la prueba como tal. Entonces, esas son algunas de las cuestioncitas que tendríamos que conocer dentro de estas como sus generalidades, básicamente. Y aunado a ello, pues, también considerar que hay otro tipo de situaciones que son muy especiales. Porque, por ejemplo, se está criminalizando básicamente el tema del aborto. Entonces, hay muchas oportunidades que es algo que se escapa de las posibilidades, en este caso, de las mujeres. O sea, puede ser que ellas, por ejemplo, se caigan o que tengan alguna cuestión no prevista. Y, como dicen vulgarmente, se le vino el bebé. Y, pues, tiene que ver qué es lo que hace en su momento, ¿verdad? Ya sea a favor de ella, a favor de su hijo. Y debe de acudir a un doctor para que pueda, digamos, efectuar el, en este caso, pues, el aborto por el tema muy sensible que es. Porque está en juego, pues, la vida de muchas personas. Entonces, hay uno de los tantos aspectos que se podría hablar de esa ley. Y el otro tema, pues, también el de la diversidad sexual, que, por ejemplo, establecen que se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, si ustedes se van al Código Civil, yo creo que ahí se establece desde un inicio, por ejemplo, cuál es esa postura de quiénes pueden contraer matrimonio. Bueno, entonces, si ahorita venimos a crear nosotros una nueva ley donde querramos regular algo que, aparentemente, pues, ya está regulado. O que, dicho sea de paso, nos vaya a suceder como el ejemplo que les comentaba yo anteriormente de la Corte de Costa Rica. Que, en este caso, pues, a través de, digamos, que de soporte de constitucionalidad, pudo ingresar al ordenamiento jurídico una norma, en este caso, a través de una convención, en la que se le dio vida, básicamente, a los derechos de estas personas. En este caso, pues, en derecho a la diversidad, porque, o sea, se estaban violentando, digamos, derechos constitucionales y también otros que estaban plasmados en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, si lo vemos así, básicamente, estamos nosotros abriendo el camino para que puedan plantear inconstitucionalidades y, al contrario, lo que van a hacer es darle vuelta a esta ley y van a ganar, por así decirlo, algún cierto tipo de derechos, más allá de quitarlos. Entonces, puede ser un arma de doble filo para la forma en que yo lo veo. Pero, como les digo, ahorita son generalidades porque fue poco lo que pude ver de esa ley como tal. Entonces, por acá me levanta la mano Luis Contenti y Luis Ovet. ¿Les escucho, por favor? Buenas tardes, Dick. Buenas tardes. Entonces, con lo que usted decía, que el presidente debe de dar el veto, entonces, ahorita la ley, o sea, no es aplicable, o sí? Para que una ley sea aplicable, primero debe de ser publicada en el diario de Centroamérica. Entonces, hoy no tuve oportunidad yo de verificar si el diario de Centroamérica, pero para que se pueda entrar en vigencia cualquier ley debe de publicarse en el diario de Centroamérica. Y en sus últimos artículos debe de hacerse la lectura para determinar en qué momento es que esta va a entrar en vigencia. Porque una va a ser, por ejemplo, la publicación en el diario y otra va a ser cuando indique que va a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación. Por ejemplo, inmediatamente, dentro de ocho días, dentro de quince días, dentro de un mes o dentro de un año, por ejemplo. Entonces, debe de examinarse primero cuál es, o sea, si ya está publicado en el diario de Centroamérica, y a partir de cuándo indica que esta entra en vigencia. No sé si le logro dar respuesta a su pregunta. Sí, gracias. Muy bien, gracias, Luis. Creo que Liz Tejats también levantó la mano, le escucho. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Solo quiero dar mi aporte en cuanto al capítulo 3 y el artículo 5, donde reza y declara que únicamente los padres son los responsables sobre la educación sexual a los hijos. Esto nos está atrasando décadas, porque los maestros no tenemos entonces oportunidad de poder trabajar esta área. Si de por sí las instituciones cristianas, evangélicas, incluso católicas, nos limitan. Por ejemplo, han habido directores que dicen, no hable sobre el embarazo, no hable sobre higiene en sus... Ay, higiene sexual. En fin, esta iniciativa al final lleva una carta de Coordinadora Evangélica Nacional, o Coordinación Evangélica Nacional. Entonces, qué lamentable, qué triste. Yo soy evangélica, yo soy... También soy muy conservadora, pero también soy partícipe que hay que educar, no solo dejar que los padres lo hagan desde casa, porque desde ahí es que empiezan miles de razones. Los padres tienen que educar, tendrían que educar desde el punto de vista psicológico, económico, social. Por ejemplo, yo le decía a mis estudiantes, Matojas, meterse a relaciones sexuales a temprana edad implica el papá Nicolau. ¿Saben ustedes qué es eso? ¿Saben para qué sirve? ¿Saben ustedes? O sea, es una serie de cosas que esta ley en realidad está... No, yo personalmente estoy indignada por esta iniciativa de ley que nos está atrasando décadas y no está permitiendo que nosotros ejerzamos el trabajo para lo cual fuimos instruidos, fuimos... Muchos de nosotros hemos estudiado mucho para poder hacer bien nuestro trabajo, pero vienen con estas situaciones y... Wow, yo lo veo desde el punto de vista educativo, netamente. Yo sé que hay como tres puntos acá, que es el asunto del aborto, perdón, diversidad sexual y la educación sexual en las instituciones. Qué lamentable es mi punto de vista y gracias. Muchas gracias, Liz. Yo creo que es muy importante el punto de vista que usted tiene, porque lastimosamente, si ustedes se dan cuenta, a veces nosotros vivimos de la opinión pública, de lo que se publica, digamos, ya sea en las redes sociales o en los diarios de mayor circulación. Entonces, muchas veces nos imponen, por así decirlo, algún tipo de ideología o alguna creencia de que las cosas están bien. Entonces, este foro que estamos haciendo en este momento nos permite poder tener una perspectiva, digamos, que un poco más amplia de lo que está sucediendo, de lo que es la realidad nacional. Y en este caso, pues, esta iniciativa, pues, básicamente, tal vez con el perdón de muchos, lo que está haciendo es criminalizando a las mujeres nuevamente. Entonces, se recordarán ustedes que en la sesión anterior platicábamos acerca de las conquistas o los derechos que las mujeres han ido teniendo a través de la historia, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Y, pues, precisamente ayer que se conmemoró el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues, los que conocen un poquito de historia sobre esta fecha, pues, básicamente es una lucha donde las mujeres logran reivindicarse obteniendo ciertos derechos laborales que, o sea, no los tenían anteriormente. Entonces, o sea, no es que, digamos, nosotros vamos a decir, vamos a hacer una fiesta, celebrar el Día Internacional de la Mujer, porque, o sea, al final, pues, fue muerte de personas, en este caso, damas, mujeres. Entonces, por eso es que lo que hacemos es conmemorar esa fecha. Y creo que la presidenta del Congreso, una de las diputadas ponentes de, esto decía que celebraba de que se diera precisamente en esta fecha la celebración de este, de ese decreto, de esa ley. Cuando sea, al final era lo, es lo contrario a lo que está, lo que está sucediendo. O sea, como les digo, al final estamos criminalizando nosotros en esta, en esta ley a las, a las mujeres. ¿Por qué? Porque esta ley, al final, lo que está planteando es criminalizar a todas las mujeres. O sea, no se importa que sean niñas, que sean mujeres. Veamos también la población, ahora, pues, tiene una letra más, que es la LGBTIQ también. O sea, ellos ya no pueden, digamos, que ejercer sus derechos y sus libertades fundamentales. O sea, yo no voy a decir, yo estoy a favor de la comunidad LGBTIQ, ni que estoy en contra, simple y sencillamente, pues, cada quien tiene su creencia. Y, pues, yo, como respetuoso del derecho, pues, o sea, tengo que seguir las normas. Entonces, más allá, digamos, del tema moral, del tema político, el tema religioso, pues, nosotros somos, como abogados, interpretadores de las leyes como tal. Entonces, creo que acabamos de platicar un poco también, la semana pasada, creo yo, del contenido de la Constitución, y entre ellos, pues, establece, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. O sea, entre esos derechos humanos, ¿qué es lo primero que garantiza el Estado de Guatemala? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el bien común, y así sucesivamente hay muchos derechos que el Estado debe de preservar, porque son inherentes a la persona. Entonces, cuando leímos la parte filosófica de la Constitución, pues, vimos también cuáles son esos planteamientos que la propia Constitución ve o busca de conformidad, pues, en este caso, pues, para que se puedan reivindicar esos derechos. Pero, ¿qué establece al final esta ley? A los que han tenido oportunidad de darle una medio leídita, que se le va a imponer una cárcel entre 5 y 10 años a las personas que interrumpan el voluntario, y cosa más, este embarazo. Entonces, o sea, si fuera algo planificado, algo, digamos, que sí va más allá del tiempo en que ya se formó el feto, por ejemplo, pues, podría decir uno, bueno, o sea, sí, sí está mal. Pero, por ejemplo, como les digo, sí es algo fortuito de que se ve, o sea, no solo que usted está, tal vez, hay alguna madre acá, pongamos el ejemplo, usted como madre está embarazada y lastimosamente, pues, pierde a su hijo por alguna situación, x, y o z, por algún accidente automovilístico, porque se cayó, porque algo que tomó le hizo mal, el estrés, que es muy frecuente también, porque hubo un desprendimiento de placenta, o sea, tantas cosas que pueden dar. Y usted tiene que acudir inmediatamente a un centro de salud con un doctor privado para que pueda evaluarla y lo que le va a diagnosticar es, mire, tenemos que operar, tenemos que sacar a, ahí sí que al no nacido, ¿verdad? Al feto y porque está en riesgo tanto usted como el niño. Entonces, tienen que tomar la decisión en ese momento, ¿qué hacer? O sea, o tal vez se escucha feo, o se muere uno, o se muere el otro, o se mueren los dos, o se logran salvar los dos, o sea, es una decisión que es de segundos, que no se logra determinar qué hacer, entonces el... Licenciado, disculpe. Es verdad. Mi disculpe, la misma ley dice que cuando es un aborto terapéutico, en el cual se han hecho los estudios técnicos, científicos, es permisible. Toda vez que ese, como quien dice, ese permiso lo den dos ginecocetras en sí. O sea, esa parte le dio de la ley. Ahora, cuando ya es por voluntad, porque ya no quiero al bebé, este, porque tuve problemas con el papá y no quiero que nascan. Ahí está yo, no lo está penalizando, según lo que yo entendí. Sí, y tiene toda la razón. Ya cuando, o sea, es una cuestión que ya está premeditada, o sea, ya existe alevosía, ya hay esa premeditación en todo ese tema, entonces ahí sí ya cambia totalmente la situación, y es por eso que les digo que tenemos que sentarnos y analizarla concretamente, porque, o sea, son casos muy distintos cuando es algo fortuito y cuando ya es consensuado, ya es pensado previamente. Previamente, y ahí creo que nos amarramos un poquito del tema del derecho penal. Ustedes ahorita están viendo el concurso de delitos, cuando existe un delito continuado, cuando hay una premeditación, cuando hay una alevosía, cuando se da un delito culposo, cuando se da un delito doloso como tal. Entonces, pues, todas esas situaciones van generando ese debate que estamos teniendo en este caso, ¿verdad? Y como les digo, o sea, más allá, digamos, del tema del aborto, pues también hablan un poco del tema de la familia. Entonces, lógicamente, pues, para muchos vamos a decir, bueno, tal vez no es lo correcto de que dos personas del mismo sexo se puedan casar o que puedan establecer una familia o que puedan adoptar a un niño porque psicológicamente pueden haber cuestiones que puedan impactar a A, B o C. Entonces, son muchas cuestiones que ya lo va a estudiar en este caso, por ejemplo, el tema de la psicología. Nosotros, desde el punto de vista moral, lo podemos ver desde otra perspectiva. Igual desde el ámbito jurídico lo vamos a hacer en cuanto a nuestra interpretación. En este caso, pues, a la legislación, principalmente en la Constitución, el derecho penal, el derecho civil. Y, pues, aquí se van a venir como que armando otras áreas del derecho, ¿verdad? Como les digo, por ejemplo, esa prohibición expresa de matrimonios entre personas del mismo sexo, posiblemente esto repercutiría más adelante, tal vez, en una reforma a algún artículo del Código Civil. Así que, por decirles algunos de los tantos ejemplos que podríamos tener en esa situación. Y, pues, por eso es importante, pues, que también nuestro presidente tenga un poco de conocimiento en cuanto a esta situación, ¿verdad? Entonces, independientemente de las preferencias que esta persona pueda o no tener o lo que se diga, pues, él en este momento lo que tiene es en sus manos una decisión que va a impactar o repercutir realmente en el pueblo de Guatemala y en las decisiones que se puedan tener a futuro. Entonces, si alguien por casualidad tiene el artículo 178 de la Constitución, tal vez de repente me apoya con la lectura para que más o menos cerremos este temita. Artículo 178. Beto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministerios, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes. En ejercicio de su derecho de veto, las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo debería promulgar como ley dentro de los ocho días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros ocho días del siguiente periodo de sesiones ordinales. Muy bien. ¿Qué entienden ustedes en cuanto a este artículo? De que después de haberse aprobado la iniciativa o el decreto, el presidente tiene 15 días para decir si hay que corregir algo o si está vetada la ley o no. Si en esos 15 días el presidente no ha dicho nada, entonces ya a los ocho días siguientes se debe aprobar y debe pasar al diario, no. Le damos ahora el artículo 179 para poder amarrar lo que usted, la que usted me decía y pues ahí hacemos la comparación completa. Artículo 179. Primacía legislativa. De vuelta el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del pleno en la siguiente sesión y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueran aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazar el veto por las terceras partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciese, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no extienda de tres días para que sufra de efecto como ley de la República. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ahorita pues ya nos pasamos un poquito al tema de la formación y la sanción de la ley dentro de todos esos pasos que debe de llevar de su aprobación, de su sanción, de su promulgación y también el tema de esa primacía legislativa. Dentro de esas figuras pues vamos a encontrar esa figura del veto que es esa facultad que el Presidente de la República tiene porque la misma Constitución se la enviste a él de esa función para poderla llevar a cabo. Entonces, pues él puede hacer las observaciones que considere pertinentes y estas pues las va a operar en este caso el Congreso de la República. Entonces, hace poco creo que con la ley de contrataciones del Estado sucedió algo parecido, que en este caso pues se estaba, tal vez los que manejan un poco en el sector público, regularmente la ley de contrataciones lo que hace es normar todos los tipos de las adquisiciones públicas, los montos que estas pueden ir manejando y el tipo de procedimiento que cada una de estas va a llevar a cabo de la mano pues con el reglamento que va a desarrollar cada una de estas situaciones. De esa cuenta, por ejemplo, el tema de las compras directas que estaba catalogada en un criterio de 25 mil quetzales, un centavo hasta los 90 mil quetzales y con las modificaciones que se pretendía hacer a esta ley de contrataciones se iba a permitir que se subiera ese monto, en este caso, hasta 200 mil quetzales. Y tal vez se dejó como que la opción de que esto solo iba a ser como para municipalidades, en parte lo que recuerdo yo de esta modificación que se estaba manejando en ese momento. Y al final pues se emitió el decreto, se le trasladó al presidente constitucional y este pues la vetó, la regresó con algunas observaciones y ya no entró en vigencia estas reformas a la ley de contrataciones del Estado. Entonces tendríamos que hacer un análisis, si quieren yo más adelantito, tal vez en esta misma noche les traslado la copia de este decreto para que ustedes lo puedan leer, puedan analizarlo, pueden hacer sus observaciones y si gustan pues podemos platicar un poco sobre este tema en la próxima sesión. Si bien es cierto, esto es un poquito más de la parte procesal, pero es importante que ustedes también se empiecen a meter y que mejor que sea dentro de esta realidad nacional que se está, o esta coyuntura que se está dando pues en este momento. Entonces, Daniel, Luis y Walter me pedían la palabra, los escucho. Sí, licenciado, buena tarde. Gracias. 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 A estas actuaciones también debería tener respaldo para todas aquellas jovencitas que por lo menos sufren de una violación y puedan quedar embarazadas de ellos, de ellos, de ellos, sobre esa causa, hacerse responsable de ellas. Y si por lo menos en el futuro las madres no se quieren hacer cargo de sus hijos, pues debería también de hacer leyes para que el gobierno pueda quedarse con esos niños y poderlos dar en adopción. Porque me imagino que también hay varias madres, varias mujeres que no pueden tener niños. Gracias, Daniel. Creo que otro compañero haya pedido la palabra por ahí. No sé si está. Bueno, yo creo que no. Pues yo creo que es muy importante el punto de vista que nos planteó tanto Walter como también Daniel. Bueno, los dos son Daniel, ¿verdad? Y en cuanto a la interpretación que se le puede dar, yo creo que sí comparto mucho los criterios de ambas personas. En cuanto a que al final, pues es una cortina de humo. A veces dejan muchas iniciativas de ley que las utilizan como que, como un caballito de batalla en cualquier momento. Como si estuvieran jugando o demos cartas como un joquero, como un comodín, para poder desviar la atención de otro tipo de temas que realmente, pues deberían de importar. Entonces, ahorita, por ejemplo, les compartí ahí del Código Civil un par de artículos que, o sea, ya existe, como dijo Walter, ya están normados esas situaciones. Por ejemplo, el artículo 78 dice el matrimonio e institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. O sea, no dice personas del mismo sexo. Entonces, o sea, ya existe algo que está normado. Entonces, no podemos ahorita querer normar algo nuevamente. Entonces, por ejemplo, les diría yo a ustedes, si ustedes van a ser los próximos asesores legales del Congreso de la República, primero tenemos que ver algo tan sencillo. O sea, en el Código Civil ya se encontraba esta norma. Entonces, el querer venir a imponer otra nueva norma, vamos a encontrarnos con dos leyes que en un momento dado vamos a decir cuál aplicamos. Entonces, podría ser que esta otra nueva de repente me diga si se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo y el Código Civil me dice que no. Entonces, ya entro yo en una contradicción de leyes. ¿Cuál de las dos aplico? Entonces, me tendría que ir a la Constitución a ver cuáles son los fines filosóficos de esta, cuáles son los deberes del Estado y hacer yo mi interpretación y poder desde esa cuenta, pues, tener mi contexto sobre esta situación. Voy a, tal vez, amarrar esto con un poco los comentarios que me han dejado por acá en el chat. Y, pues, Aníbal me dice, existe libertad de cátedra en la Constitución. Y no entendí muy bien esa parte. Tal vez si está por ahí me levanta la mano y me amplía esa parte. Mientras, pues, Daniel de Jesús dice que se está convirtiendo en un tubú, tal vez sea tabú. Luis Contenti, ¿con qué moral cristiana una narco diputada se atreve a hablar? Aníbal dice, asumiendo que el presidente la sancione, ¿cuál sería el proceso en la CC para solicitar que no sea válida? Me voy a detener acá un poco, pues, para hacer precisamente eso. Bueno, realmente la propia Corte de Constitucionalidad tiene una como especie de institución que son los amigos de la Constitución o como de defensores de la Constitución que se dedican a veces a ver ese tipo de temas. Entonces, muchas veces pueden actuar ellos de oficio o la misma Corte de Constitucionalidad o a petición de parte. Entonces, podría el mismo presidente de la República solicitar una opinión consultiva, por ejemplo, para poder determinar si efectivamente es contraria, digamos, a los fines filosóficos de la Constitución, a los principios, a los valores, ya sean morales, éticos, etc. Entonces, o sea, puede haber mucho debate. O sea, la propia sociedad civil puede presionar, presentar X cantidad de amparos sobre la ley en su totalidad o sobre determinados artículos. Entonces, hay muchos mecanismos de defensa para poder plantear dentro de este proceso. Espero más o menos haberle dado respuesta a su consulta. Jessica me dice, qué triste que se enfoque a este nuevo decreto. Creo que hay muchas prioridades por mejorar y no hacen nada. Cada día estamos peor. Estoy tratando, no sé si es porque nos desviamos un poco de la clase de hoy o porque es el show político que están haciendo ahorita con esta ley. Y no sé si tal vez está por ahí Jessica, tal vez me puede ampliar también un poquito el tema. Mientras, voy a leer a Walter, dice, y cuando es por violación, algún atentado, cualquier situación en contra de la voluntad de la mujer. En este caso, ¿dónde la mujer tiene vicios? ¿Alguna vez se pusieron a pensar en estos casos en donde la mujer e incluso pareja para decidir terminar con la gestación? En este caso es donde está el retroceso. También, como indica la compañera Liz, es también en las escuelas donde los maestros tienen mejor conocimiento para tomar esos temas. Muchas veces más conocimiento que los propios padres. Es un poquito delicado al final este tema. En este caso, pues, tomemos en consideración que las opiniones que estamos brindando, pues, son eminentemente didácticas, ¿verdad? O sea, todos podemos tener un punto de vista y no quiere decir que este sea el válido o el correcto, sino, pues, es un comentario personal que todos estamos realizando. O sea, yo no le estoy diciendo, todos tienen que estar de acuerdo con mi opinión o todos tienen que satanizarme porque estoy pensando yo contrario a lo que ustedes están pensando. Simplemente, pues, va a ser esa interpretación que podemos tener. En este caso, pues, o sea, es diferente cuando es una violación. Yo creo que ya ha avanzado un poco en materia civil Guatemala. Por ejemplo, antes se manejaba eso de que si una niña era violada y era menor de edad, pues, como castigo, al final se tenía que casar con el que la había violado para que así se solventara la situación. Y eso, o sea, que repercutía en que existiera una violencia doméstica o que solamente estuviera unos meses y luego se separaba del hogar. Entonces, básicamente estaban premiando al violador por el hecho de lo que había generado. Entonces, ahora, pues, ya, por ejemplo, el Código Civil permitía que menores de 16 años se pudieran casar. Ahora, pues, ya está tipificado como un delito. Entonces, al final, pues, el tema de la violación, la pandemia creo que también vino a desnudar muchas de esas situaciones, de esos problemas. O sea, parte es el de los problemas familiares como tal, los embarazos no deseados también, que, o sea, cualquiera de nosotros, en algún momento dado por algún tipo de irresponsabilidad, podríamos caer en ese tipo de situación. Buenas noches, Eli, perdone la molestia. Entonces, eso podría ser otra de las partes. Y sí, por favor, perdón, ¿quién? Marco Antonio. Marco Antonio. Después le doy la palabra a Mayra Andrade. Oye, Eli, quiero ser muy breve en el comentario. La verdad, no quiero profundizar en esto porque creo que Walter fue muy claro. Hay una cortina de humo acerca de esta situación. Encima de eso, pues, creo que él mismo también dio parte de una respuesta en la que dice deberían de ser las mujeres las que deberían de estar peleando y no los hombres. Llamemos las cosas por su verdadero nombre. A aquellos que están peleando, el temor es que un día no puedan llegarse a cazar los homosexuales. Ese es el tema. Dejemos la moralidad, dejemos la educación, dejemos la política. Porque esos son los temas centrales. Porque Walter lo dice, es una cortina de humo. Luego, sucede de, como usted dijo ayer, o antier, perdón, este, dijo, echa la ley, echa la trampa. Siempre va a haber, siempre existieron homosexuales y van a existir, han existido abortos y van a seguir existiendo porque hay cosas que no se pueden evitar. En cuestión de los niños, y esto fue lo que me animó a hablar, este, por ejemplo, acá donde yo vivo se dio un caso de menores de edad que una niña resultó embarazada entre menores de edad. Y, pues, si hay una condenación a través de, no importaba según la ley, también, vuelvo a decir, echa la ley, echa la trampa. Entonces, quiero ser muy breve en esto, porque sé que es importante para todos, pero, como decía Walter, creo que hay otras banderas en las que debemos de levantar realmente la voz, porque, la verdad, el gobierno, los diputados nos están aplastando, y la primera forma en la que nos están aplastando es en la economía. Somos un país pobre, y nos está afectando, pero nadie ha dicho nada, ni de la gasolina, ni de los aumentos, ni de esto, ni de aquello. Que al final, como usted dijo, ese, ese, esto va a quedar un poco encajuelado, y vamos a seguir nosotros peor. Cuando ellos ya crean que no es importante para ellos, ellos lo van a dejar por un lado. Entonces, creo que es importante que logremos avanzar, y que podamos encontrar otra forma de levantar la voz contra quienes son, o se creen dueños de este país, realmente. Pienso que por ahí debería de irla. Gracias. Gracias, Marco. Le escucho Mayra, por favor. Mayra, Susana Andrade. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una duda. ¿De qué se valdría el presidente para apretar una iniciativa? ¿O cuáles serían, por lo que él diría, bueno, esta ley, por esto y esto y esto, yo la estoy vetando? Sí, y bueno, vamos a darle respuesta primero a Mayra. O sea, él es el presidente constitucional, el que tiene que defender ese, precisamente, ese orden constitucional, de mantener la unidad del Estado, porque, o sea, él es el representante, tanto a nivel democrático como a nivel de las fuerzas armadas. Entonces, él es el jefe de gobierno y también el presidente de Guatemala como tal. Él tendría que apoyarse de sus asesores, no solamente asesores jurídicos, sino también asesores técnicos que puedan elaborar los análisis correspondientes, las discrepancias que pudiera tener esto, o las repercusiones, porque pensemos de que muchas cuestiones de estas pueden tener repercusiones, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. O sea, si algo de lo que nosotros estamos promoviendo es contrario, por ejemplo, a la Convención de los Derechos del Niño y lo aprobamos, entonces vamos a tener repercusiones internacionales, porque nos convertimos nuevamente, igual que ya estamos, en ser violadores de los derechos humanos. Entonces, ahí creo que es una de las situaciones muy importantes, porque todo este tema ya saldría de la esfera nacional y se iría a los órganos internacionales en búsqueda de poder resarcir de cualquier tipo de daño que se pudiera generar, principalmente a la niñez, pero también de eso se exprenderían otros actores, como en este caso sean las mujeres, o puede ser también estos otros actores, como los LGBTIQ, entonces por ahí creo yo que podría darse parte de esta situación. Y también la presión de la sociedad civil, o también otra de las presiones que se generan mucho acá en Guatemala es el del CACIF, por ejemplo, ¿verdad? Si a ellos no les conviene, le dicen, presidente, mira, bájate esta, ¿verdad? Esta no va, y pues, obediente, pues este, la quita, ¿verdad? Entonces puede ser una de las situaciones. Entonces, relacionado a lo que dice Marco Antonio Rosales, pues también muy atinado siento yo el comentario. En algunas cuestiones, pues, o sea, realmente desconozco qué tanto pueden afectar o qué pueden beneficiar a las personas LGBTIQ estas decisiones, porque, o sea, una cuestión para mí puede ser el que se les prohíba a casarse. O sea, ellos ya lo tienen claro en este momento, que no se podía según la legislación del Código Civil. Entonces, si ellos se quieren ir a casar, pues pueden ir a Costa Rica, creo que en México, en Estados Unidos, en cualquier otro lado, y se casan allá y tranquilos. Entonces, ahora, acá en Guatemala, lo que sí se da mucho, en este caso, pues es la persecución a las personas LGBTIQ. Y, por ejemplo, alguien de ustedes ha tenido oportunidad de pasar en la zona 1, en la tercera avenida, pues ustedes ven a personas que están ahí ofreciendo sus servicios, y a veces se los llevan y ya nunca regresan esas personas a sus hogares. ¿Por qué? Porque las mataron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un representante en el Congreso de la República que también, o sea, abiertamente, pues ha dicho que él es LGBTI también. Entonces, pues, creo que estaba en la bancada Winac, ahora se pasó, no sé si a la UNE o a otra bancada. Entonces, o sea, para muchos es algo normal, para otros es algo que no debería de existir como tal, pero es parte de ese contexto. Lo que tenemos que observar nosotros siempre es si realmente, no solamente sea una cortina de humo, por tanto, problema nacional que se está dando. Las famosas situaciones de Rusia, pero acá en Guatemala como tal, las alfombras rusas que le llamaban a este caso, el tema de la elección de fiscal general nuevamente que se está dando, todo el tema del coronavirus que se está, o sea, generado, y también ahorita el tema de esta guerra que se está suscitando entre Ucrania y Rusia, que realmente, o sea, Ucrania solo es un comodín también, porque la verdadera pugna está en este caso, pues, entre los países de la Unión de la OTAN y Estados Unidos, contra Rusia y otras potencias. Entonces, hay mucha tela que cortar, tal vez nosotros nos hemos dejado guiar por lo que nos impone Estados Unidos de las creencias, sin embargo, pues, ni uno ni otro al final es santo como tal, o sea, desde un punto de vista más, digamos, más intermedio, yo creo que si es como se ha ido viendo en los últimos años, desde el 2004, por ejemplo, Rusia ha denunciado situaciones que se han dado específicamente en territorio ucraniano y que fueron denunciadas ante las Naciones Unidas, fueron denunciadas ante la OTAN y ellos no reaccionaron. O sea, ahora pensemos nosotros, ¿qué pasaría si usted en su casa tiene varios enemigos y todo, le van a poner pistolas en frente de su casa, o algún tipo de forma de intimidación que usted no puede salir? La misma situación pareciera que se dio en este caso y en el contexto de Rusia. O sea, todas las bases de la OTAN, lo que han hecho, por así decirlo, es como rodear a Rusia. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? Y sucedió hace algunos años, cuando Rusia también hizo lo mismo y en Cuba puso una base con misiles aparentemente apuntando hacia Estados Unidos. Entonces, ahí sí se armó la catombe de que no podían ellos estar aquí, pero Estados Unidos sí hace lo propio, en este caso, en el otro continente. Ventaja para nosotros es que no tenemos la presión, o sea, o la guerra en nuestro lado, digamos, en las Américas. O sea, eso está en Europa y parte de Oriente Medio. Sin embargo, pues, son cuestiones que el presidente, ahora con tal de quedar bien, pues, aparentemente va a dar un discurso ante las Naciones Unidas, ofreciendo nuevamente a los Estados Unidos el apoyo de Guatemala, porque igual este presidente ya va para afuera. Entonces, en el momento que sea juzgado, pues, no quiere tener tanta presión. Por ejemplo, como el tema de don Jimmy Morales en la actual administración. Entonces, son algunos de los tantos casos que podríamos ir hablando de lo que está sucediendo realmente en Guatemala. O sea, decía Marco, o sea, veamos el precio de los combustibles. Ahorita se fueron por las nubes casi a 40 quetzales y va a seguir subiendo esto. Entonces, todo esto nos va a afectar a nosotros como guatemaltecos, a toda Centroamérica, a toda América, a todo el mundo como tal. Pero estamos de manos amarradas, ¿verdad? Solo le doy la palabra a Gerson, que también me estaba pidiendo la palabra. Licenciado, disculpe, solo para agregar un poco con lo de cómo vulnera la comunidad LGBT. No es solo por el hecho de que no nos podamos casar o por eso, sino que son los mensajes de odio que esto está dejando que sucedan. ¿Me entiende? O sea, sabemos que el derecho es un deber ser. Entonces, si usted le dice a homofóbicos, a personas que literalmente repudian que otra persona sea libre, lo que le está diciendo es simplemente esta ley es, tú puedes estar en contra y nadie te tiene que decir nada a favor de que tengas que aguantarlos. O sea, no es que nosotros estamos, lo que estábamos hablando en el grupo hace un rato, que estemos pidiendo que nos aguanten, que estemos pidiendo congruencia. Solo estamos pidiendo que nos respeten. Y eso está vulnerando nuestro derecho de ser respetados en este país. O sea, ¿cómo podemos ser prácticamente criminales por el hecho de querer instruir a una persona? Porque hablemos lo que es. A los 14 años nosotros empezamos a dar cuenta que es lo que nos gusta y un profesor tiene prohibido hablar de eso. Literalmente, si en una escuela no se habla absolutamente nada. Algunos tuvimos la oportunidad de que Prudence, Saba o alguien llegar a hablarnos de eso. Pero literalmente no se habla absolutamente nada de eso. Si quieren prohibir el aborto, van a aumentar muchísimo más los embarazos no deseados por el simple hecho de que no se va a tener educación sexual. No solo afecta nada más a la comunidad LGBT en sí, sino que a la próxima generación que viene también de hombres y mujeres que tienen deberes en este país, pero no tenemos los mismos derechos que los demás. Perfecto. Gracias, Gerson. Y efectivamente eso es parte de lo que se da, o sea, esa persecución, porque se crea un sentimiento de odio, de racismo, a veces de desprecio y cuantas cosas más quieran ver. Pero al final pues todos somos o todos tenemos derechos y tenemos nuestra libertad de elección. O sea, la misma constitución nos permite a nosotros hacer esa situación. Y como les digo yo, en este caso, no estoy a favor ni en contra del tema de la comunidad LGBTI, porque cada quien toma sus decisiones, como lo dice Gerson, desde los 14 años, pues ya uno se va formando, va definiendo qué es lo que quiere. Y es una decisión propia, o sea, es el cuerpo de uno, es el sentimiento, el deseo, y es algo que yo no puedo cambiar ni puedo imponer, porque a mí nadie me lo impuso. O sea, si yo quise ser de una manera, pues también es mi decisión. Si cada quien, por ejemplo, escogió la carrera de Derecho, es su decisión. Si alguien escogió Arquitectura, Ingeniería, pues es su decisión como tal. Entonces, son cuestiones que, como les digo, desde el contexto que yo lo veo, como un defensor de los derechos humanos, o sea, al momento de decir, soy defensor de derechos humanos, yo me constituyo como una persona que sé que por mis opiniones voy a ser perseguido. Bueno, entonces, tal vez sí, tengo oportunidad en una próxima sesión de compartirles cuánta jurisprudencia se está dando a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, o sea, existe una persecución muy selectiva en este caso a los defensores de derechos humanos, a periodistas, a personas LGBTIQ, precisamente por todo este tipo de connotaciones de lo que significa el tema de los derechos humanos. Porque el Estado de Guatemala es aparentemente el defensor de los derechos humanos, sin embargo, pues es el primero que violenta esos derechos. Entonces, tal vez acá a nivel guatemalteco no nos damos cuenta de todo este tipo de situaciones, porque, o sea, los medios tradicionales no divulgan todo este tipo de información. Entonces, nos vamos a enterar nosotros hasta el momento en el que estamos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y viendo las sentencias de diferentes casos. Ahí sí que contra el Estado de Guatemala, que muchas veces parte de las sanciones que se dan es en fortalecer, digamos, a las instituciones de gobierno en que se den pláticas, en que se refuercen ciertas iniciativas o que se cree algún tipo de legislación específica para poder ir resarciendo este tipo de daño que se ha creado, que ha creado el propio Estado de Guatemala. Entonces, solo por decirles muchos de los tantos ejemplos. O sea, yo comprendo perfectamente lo que dice Gerson, lo que comentó Walter, lo que comentó Marco también, lo que compartió también Mayra y César. Entonces, pues, también la maestra, que se me fue el nombre por acá. Y, pues, ahí sí que eso es parte de este espíritu, que ustedes puedan intercambiar sus opiniones, que más adelante ya la puedan ir ustedes fundamentando a través primero de la Constitución, a través de los normativos específicos. Por ejemplo, como les decía ahorita, el tema del derecho civil en el caso de los matrimonios. Y tendríamos que amarrarlo, por ejemplo, con la Convención de los Derechos del Niño para saber cuáles son los derechos que se pueden estar violentando a nivel internacional. Porque existe también una ley PINA, que esa nace a raíz de esta suscripción de la Convención y de sus protocolos facultativos. Entonces, todo esto, pues, va a venirse amarrando como tal. Solamente no quisiera dejar en el uso de la palabra a la persona que me la pidió, creo que fue José Hernández. Y no sé si había alguien más ahí, una dama también. Les escucho, por favor. Karen. Si quiere que hable Karen, creo que había levantado la mano primero. Perfecto, muchas gracias. Por favor, Karen. Sí, licenciado, buenas tardes. Con respecto a lo que es la ley de ahorita del aborto, se supone que por querer hacer un bien, se puede también hacer un malo, ¿verdad? Porque por lo menos, como usted decía, cuánta mujer pasa sin querer un aborto espontáneo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso mío, yo tuve dos bebés normales, pero en el tercero, pues, sí me pasó esa situación, ¿verdad? Que de repente uno se pone malo. Y, pues, sí pasé eso de que entonces sabía si el bebé iba a vivir o no. Entonces, yo me pongo a pensar si se aprueba eso y hubiera sido para este tiempo, entonces me llevan presa, ¿verdad? Entonces, otra cosa también, el análisis con respecto también de que yo tuve una, mi amiga, que la hermana de ella sí, ella que fue embarazada. O sea, estoy hablando con heranos patojas. Imagínense, ¿hace cuánto? Y, sin embargo, pues, la maldad a veces. Hace un par de años. Ella tuvo su embarazo, pero ella sí no lo quería. Entonces, ella decía, ¿cómo me lo voy a sacar? Pero ella lo que provocó fue que alguien le pegara. Entonces, ella, pues, nos tocó que ir a verlo del reconocimiento del bebé y todo, pero, pues, pobre, sí, ella misma provocó que el bebé no naciera. Entonces, son cosas que se supone que a raíz de eso es que quieren tomar estas leyes. Pero ahí es donde se tiene que analizar bien si realmente está bien o no, o cómo redactarlo. Porque así como hay personas que, como dicen, es sin mala intención, también hay personas que sí, lamentablemente, no analizan. Y más que todo, patojas, ¿verdad? Gracias. Gracias, Karen. Sí, es muy importante porque les digo, a través de la experiencia que cada persona en el ámbito en el que se desenvuelve puede tener cierta experiencia, cierta expertise directamente al tema concreto. Pues yo ahorita básicamente me constituyo como un moderador. O sea, yo tengo un tipo de conocimiento general, pero ustedes lo tienen específico. Y ahí sí, como dijo Karen, ¿qué hubiera pasado si el día de ayer hubiera estado vigente esta ley, esta norma? Entonces, pudiéramos, ahí sí que sido perseguidos penalmente por una acción que se nos escapaba de la mano. Entonces, ahí sí que, como dijimos la sesión anterior, a veces echa la ley, echa la trampa. Pero también, a veces, pues, hay que ver que también no esté el tema de la retroactividad, que no pueda afectarnos algo que no esté tipificado como delito en el momento que se haya consumado, cuando no se está previendo de que vaya a ser ese tipo de situación como tal. Entonces, pues, creo que esta clase nos permitió tener un poquito más del tema de la realidad nacional, el contexto, o sea, hablar de qué es lo que está sucediendo. Yo creo que me quedó pendiente ahí un temita del compañero, de, o sea, qué podemos hacer. O sea, ahorita es muy difícil decir qué podemos hacer, porque, o sea, muchas veces se hacen protestas, por ejemplo, a veces queman llantas, hacen tomas de carreteras, etcétera. Sin embargo, pues, es una medida como que temporal. Creo que Mario López Larrabe decía que la falta de, no recuerdo bien cuál era el texto que él decía, que la falta de confianza y la vulneración de las leyes, pues, producían las medidas de hecho. Algo así va el texto. Pero, o sea, muchas veces el pueblo, ante esa situación que no se puede hacer a veces nada al respecto, porque lastimosamente en que nosotros delegamos el poder de gobernarnos, utilizan ese poder para mantenernos oprimidos. Entonces, el pueblo, pues, debe de reaccionar en su momento. Y uno de los momentos es, pues, cuando se eligen a las nuevas autoridades, ¿verdad? Lastimosamente el sistema político siempre está reciclándose, solo se cambian de bancadas unos y otros, o se alternan el poder, y al final, pues, hacen la misma situación. Entonces, hay que ir tomando cartas en el asunto, como gente pensante, críticos y analíticos, pues, debemos de ir considerando otro tipo de situaciones. Así que a veces también se abusa mucho de la figura del amparo en ciertas situaciones, pero en este caso, pues, si consideramos que es necesario, pues, podemos utilizarlo en este caso, pues, para hacerle un favor a Guatemala, a los guatemaltecos, a los habitantes, porque sí se están dando muchas atrocidades. Y yo creo que cada cuatro años decimos que estos diputados han sido los peores que han estado, y volvemos a elegir, y nos damos cuenta que es la misma situación. Entonces, yo en alguna oportunidad pensé en querer ser diputado, o postularme como tal, ¿verdad? Pero cuando miro estas situaciones, digo, solo voy a ir a quemar mi reputación, porque aunque yo quiera hacer bien las cosas, la demás gente no me va a dejar hacer lo que yo quiero. Y me voy a constituir yo como alguien, un X o un 0 a la izquierda para ellos, porque solamente les voy a estar como que afectando a ellos en sus decisiones, yo voy a estar respetando las decisiones del pueblo, pero ¿qué va a repercutir eso? Que en cualquier momento me van a buscar cómo generarme un antejuicio y empezarme un proceso penal para poder ellos estar libremente. O sea, pienso, por ejemplo, en el caso de Aldo Dávila, la verdad es que le han prosperado, creo que dos antejuicios, y hay otra cantidad casi que innombrable de diputados que no caminan ninguno de los antejuicios, de una vez se los votan. Entonces es esa famosa justicia selectiva también que se habla. Entonces, justé y no sé quién más me levantó la mano por ahí, si les escucho. Solo algo rapidito, es más como un llamado a la conciencia, porque como vio, hay muchos puntos de vista, ¿verdad? Y se respetan, pero el problema es de que muchos dijeron que es una cortina de humo, de que hay temas que importan más y así, pero yo me digo, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar nosotros? ¿Cuántas marchas más tenemos que esperar nosotros? Para de verdad que ya no seamos algo secundario. Porque siempre dicen, ahorita está el tema de la gasolina, comento y todo, no solo a las personas, las normales, como dice el decreto, la nueva ley 5272, les afecta la gasolina, también a nosotros. Y aún así, nosotros salimos a marchar, entonces nosotros siempre quedamos como en un lugar secundario, y seguimos esperando, y seguimos esperando, y lo malo es que no entienden de que mientras más esperamos, a nosotros nos toca, pues enterrar amigos, porque se tuvieron que poner una falda, salieron, y ya no regresaron. Entonces, yo siento de que tampoco hay necesidad de desmeritar las marchas que estamos haciendo, el llamado que se hizo para hoy, para mañana, y para el viernes, licenciado. Yo sé que sí hay temas más importantes, pero nosotros ya no podemos aguantar más. Esto ya es como un último grito, que de auxilio, que ya no sabemos qué hacer. Y no solo como comunidad, sino que también las mujeres, han visto que se han destruido, han pintado, han hecho de todo. Es como un grito que ya dicen, por favor, mírenme, auxilio, ya no sé qué hacer. y solo para que no trate de desmeritar estos movimientos que estamos haciendo nosotros y las mujeres, porque la mera verdad, si están desmeritando un movimiento con una ley que aún no está aprobada, imagínense cuando aprueben esa ley, vamos a pasar de lo secundario a lo último, y entonces, pues, solo eso era, gracias. Muchas gracias, José. Y a Milcar y Luis, me pidieron la palabra, les escucho. Sí, sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Amilcar. Bueno, solo así brevemente, creo que si vamos a hablar del matrimonio gay, creo que estamos a años luz de poder lograrlo, principalmente porque la mayoría de personas todavía tiene pensamientos en los que eso no está bien desde su religión, desde su moralidad, pero si hablamos de moralidad, desde las altas jerarquías nos damos cuenta de que un ministro puede salir tomándose fotos con personas que se divierten por la noche y simplemente es causa de burlas y de memes, pero no vemos la realidad que estamos pasando. Creo que más allá del matrimonio podemos enfocarnos principalmente en las mujeres que son las más afectadas, que por una causa injustificada o simplemente por un accidente pueden ir a parar a la cárcel y sin importarles su salud, su estado emocional, su estado mental, al final solo van a conseguir penalizar algo que quizá no estaba en sus manos. Entonces, pienso que también debemos ser un poco más conscientes porque todos tenemos una hermana, una prima, una hija, una sobrina que le puede pasar eso. Entonces, sé que también hay muchas cosas que son importantes como el incremento de los combustibles, la pobreza, la desnutrición, la corrupción, pero creo que también podemos ir paso a paso, podemos ir luchando por cada una de estas cosas si nos lo proponemos. En este momento nos toca luchar por esto y si este es el inicio de un nuevo país, de una nueva sociedad que vaya avanzando, pues enhorabuena, no debemos desmeritar el trabajo de nosotros, de las mujeres, de cualquier persona porque al final siempre somos vulnerados. Muy bien, muchas gracias, Amilcar. Creo que Luis me haya pedido la palabra también. Sí, Lick. No, antes de todo solo darle gracias por permitirnos el espacio de su clase para que cada uno exprese su opinión, ¿verdad? Porque, bueno, yo solo quería agregar al compañero que dijo que habían cosas más importantes antes de esto. En parte sí, tiene razón y en parte no. Al fin y al cabo, todos estamos en un estado derecho en donde tenemos derecho, valga la redundancia, a exigir al estado nuestra libertad de expresión, etcétera, etcétera. No soy parte de esa comunidad LGBT, pero pienso que tanto como se puede protestar para que se derogue esa ley y se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, también se puede seguir protestando por lo del gas, por lo de la inflación y por tanto otros problemas que hay, ¿verdad? Como decían ahí, no hay que desmeditar el trabajo de dichos colectivos, ¿verdad? Eso sería una falacia decir que hay cosas más importantes, todo es importante y hay que luchar por todo al mismo tiempo. Gracias. Gracias, Luis. Igual, gracias a Milka y a los que le antecedieron en la palabra. Efectivamente, Guatemala lastimosamente tiene una doble moral muchas veces desde las propias instituciones. Yo tuve oportunidad hace algunos años de ser asesor en el Ministerio de Salud Pública y en una oportunidad pues se dio, por ejemplo, el tema de la celebración del Día de la Diversidad Sexual y en el Congreso de la República causó gran revuelo de que se hubiera colocado la bandera a la par de la bandera de Guatemala. Entonces, o sea, salieron los congresistas, los moralistas, los X, Y, Z, criticando esa situación, pidiendo la cabeza, inclusive yo creo, no recuerdo si era la ministra la que estaba en ese tiempo, que era Lucía Hernández Mack, que ahorita creo que es diputada también. Entonces, o sea, existe un día de la diversidad que es reconocido en Guatemala, pero de todos modos no es aplicable, podríamos decir, o en este caso las mismas instituciones crean como que ese tipo de bloqueo. Pues existe una Procuraduría de los Derechos Humanos que lo que hace es emitir muchas oportunidades, pues, declaraciones o recomendaciones hacia las diferentes instituciones para que se puedan respetar esos tipos de derechos, ¿verdad? Entonces, se hacen a veces implementaciones de estrategias de salud precisamente para, digamos, para las personas trans, para otro tipo de normativas especiales, para este tipo de personas LGBTIQ. Entonces, pues, como les digo, lastimosamente somos doblemoralistas y no todos tal vez, pero sí muchas veces hay que decir que es una comunidad muy misógina también la que se encuentra. no sé si ustedes se recuerdan a un exdiputado que ahorita también se está tirando para candidato a la PBH, Mario Linares Beltranena, creo que es, que por ejemplo tiene un odio hacia la mujer. Entonces, fue uno de los que aparece dentro de este diario de sesiones que fue parte de esa Asamblea Nacional Constituyente. O sea, tiene, tuvo varias, varias legislaturas de estar ahí, era uno de los famosos dinosaurios que le llamamos dentro del Congreso, que ha tenido un tipo de discurso que lejos de representar a la sociedad guatemalteca como tal, pues representa intereses propios o de ciertos sectores. Entonces, lastimosamente, por eso les digo, tenemos que tener gente que realmente pueda, pueda defender al Estado de Guatemala. Es un poco difícil, es cierto, porque a veces no conocemos realmente a las personas como tal y como también va como que ese combo cuando nosotros vamos a votar, nosotros votamos por el solito, por la luna o por otra figurita que nos llama la atención o porque, o sea, hay una persona que conocemos nosotros que es como el que está como el dueño del partido, pero detrás de él van un montón de personas que tal vez han pagado esa su plaza, esa su ficha para estar en las primeras posiciones y llegan muchas veces pues los más mediocles, los más ruines que llevan otro tipo de idea, pues básicamente como ir a desfalcar el Estado, ¿verdad? O ir a hacer sus propios negocios y lucrar a veces con la salud, con la vida, con la educación, con la seguridad de las personas, entre otras cosas. Entonces, pues si ustedes el día de mañana pues están dentro de estos procesos electorales, pues yo les pediría que desde ya hagan un buen trabajo, que piensen en esta clase que tuvimos, en los análisis que hacíamos en el pueblo de Guatemala que es el que ha estado pagando nuestros impuestos como tal, ¿verdad? Y pues crear esa verdadera conciencia social así que como como sancarlistas para muchos se está perdiendo la ideología de la izquierda, pero lo que vamos a hacer nosotros básicamente pues es defender esos derechos y devolverles al pueblo de Guatemala pues esa inversión que han hecho hacia nosotros. Entonces, a veces ha ayudado un poquito el tema del desfile bufo que en estos últimos años pues por el tema de la pandemia tampoco se ha podido realizar posiblemente se realice este año, ¿verdad? Pero básicamente a veces por medio de la sátira se denuncia un poco de toda esa situación que se está generando en el estado. Entonces, pues a las personas que todavía están conectadas yo les agradezco que hayamos tenido esta conversación, me da mucha pena porque tienen ustedes otro curso, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna última pregunta por ahí y si no, pues finalizamos esta charla que tuvimos, ¿verdad? Gracias por su tiempo licenciado. Buenas noches licenciado. Gracias licenciado.